Una paradoja es una idea, imagen o relato que, a primera vista al menos, parece encerrar alguna contradicción o, como mínimo, ir en contra de la lógica y de nuestras intuiciones más profundas. ¿Te mola todo este tema de las paradojas? Pues no te pierdas este vídeo porque te voy a contar 10 paradojas clave de la historia de la filosofía que tienes que conocer sí o sí si quieres una vida más filosófica. Además, las dos últimas creo que prácticamente ninguno de vosotros las va a conocer, porque yo, al menos, no las he visto explicadas en YouTube en español. ¡Vamos allá! 1. La paradoja del barco de Teseo Recogida por el historiador Plutarco, que se formó en la Academia Platónica durante el siglo I d.C., nos pide que nos imaginemos el barco en el que Teseo volvió de Creta después de haber matado al mítico Minotauro. Al parecer, cuenta una leyenda que los atenienses conservaron ese barco durante siglos y siglos, reemplazando las tablas viejas, a medida que se iban desgastando, por otras más nuevas. Y ahora la pregunta es si reemplazamos todas las piezas del barco, ¿seguimos teniendo el mismo barco? ¡Sí! Démosle una vuelta de tuerca. Si con las piezas viejas construimos otra vez un barco idéntico, ¿cuál de los dos es el barco de Teseo, el viejo, el nuevo o ambos? Dime qué piensas tú en los comentarios. Esta paradoja ha hecho las delicias de los filósofos a lo largo de los tiempos y ha sido utilizada para reflexionar acerca de qué constituye la identidad de una cosa que va cambiando a lo largo del tiempo. Podemos trasladarla incluso a nosotros mismos, lo cual arroja resultados bastante más perturbadores. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que cada cierto tiempo la mayoría de las células de nuestro cuerpo han sido reemplazadas por células nuevas. Entonces, ¿soy la misma persona que cuando nací? Estupendo, estupendo. Muchas gracias por provocarme una crisis existencial. La madre que te parió. Pues, espérate, ¿quieres que te vuele aún más la cabeza? No, no, gracias, gracias. Pues a mí esta paradoja me hace pensar que cuando en una película como Star Trek teletransportan a alguien, en realidad lo están destruyendo y construyendo en otro lugar una copia de la persona original. Te odio. 2. La paradoja de la flecha Planteada por el filósofo Zenón Delea, la paradoja de la flecha era una de las muchas aporías del movimiento que utilizaba para reforzar la tesis de su maestro Parménides, que había dicho que el cambio era imposible y contrario a la razón. Imaginaos un arquero que dispara una flecha contra un blanco. La flecha sale eyectada en movimiento más o menos parabólico hasta que al fin alcanza su objetivo. No os vais a quejar, es algo fácil de imaginar. Pero aquí hay un problema, dice Zenón, porque si dividimos este movimiento en instantes, en cada instante la flecha está en reposo ocupando un lugar determinado. Si pensamos en un instante, ahí la flecha no puede estar en movimiento, porque para que esté movimiento tendría que haber un lapso de tiempo, lo cual, por definición, no se da en un instante. Ergo, tiene que estar en reposo en cada instante. Pero la suma de muchos reposos, incluso de infinitos reposos, no puede dar lugar al movimiento. Eso es algo absurdo, contradictorio. Ergo, si bien nuestros sentidos nos dicen que hay movimiento, que la flecha se mueve, nuestra razón nos muestra que eso es imposible. 3. La paradoja de Aquiles y la tortuga Otra de las paradojas favoritas de Zenón para reforzar el mismo punto era la de Aquiles y la tortuga. Aquiles, el gran héroe griego, decide retar a una tortuga a una carrera. ¿Y eso por qué? A ver, Zenón no lo explica, pero yo qué sé, a lo mejor se aburría. Pues yo me aburro y no hago esas cosas. Como Aquiles quiere jugar limpio, pues le da a la tortuga una ventaja de 10 metros. Poco se imaginaba que esta ventaja iba a convertir la carrera en una tarea mucho más difícil de completar que los 12 trabajos de Hércules, porque cuando Aquiles alcance los 10 metros, la tortuga habrá conseguido una pequeña ventaja. Pongamos un metro. Y cuando Aquiles alcance ese metro, la tortuga habrá avanzado 10 centímetros. Y cuando Aquiles recupere esa distancia, la tortuga ya habrá avanzado un centímetro. Etcétera, 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 etcétera. La conclusión absurda a todos los efectos es que Aquiles nunca podrá avanzar a la tortuga, porque ésta siempre va a mantener cierta ventaja, por pequeña que sea. De nuevo, la razón contradice lo que los sentidos nos muestran, lo cual, a ojos de Zenón , pues viene a demostrar la naturaleza irracional e ilusoria del movimiento. En el fondo, las paradojas de Zenón consisten en señalar que cualquier movimiento o traslación entre dos puntos implica haber completado, haber traspasado un número infinito de puntos o distancias. Como el infinito no se puede recorrer, el movimiento que implica recorrer un infinito pues tiene que ser imposible. Por contrario, que esto sea al testimonio de los sentidos. Aquiles y la tortuga, versión lógica. En el siglo XIX, Lewis Carroll, matemático y autor de Alicia en el País de las Maravillas, inventó una formulación o una versión lógica de la paradoja de Aquiles y la tortuga que, me apuesto lo que queráis, la mayoría de vosotros no conoceréis. En su artículo Lo que la tortuga le dijo a Aquiles, publicado en 1895 en la revista filosófica Mind, Carroll representa un diálogo ficticio entre Aquiles y la tortuga una vez la carrera contra la hipótesis de Zenón ha terminado con la victoria del primero. La tortuga intenta conseguir la revancha contra Aquiles, metiendo a éste en un problema lógico a partir del siguiente argumento de Euclides. A dos cosas que son iguales a una tercera son iguales entre sí. B dos lados de este triángulo son iguales al tercero, de lo cual se sigue, o al menos eso afirma la mayoría de la gente, Z los dos lados de este triángulo son iguales entre sí. Pero en realidad, dice la tortuga, en este razonamiento hay una premisa implícita escondida que, si no aceptamos, no se sigue la verdadera conclusión. La proposición condicional, si A y B son verdaderas, entonces Z es verdadera. Llamemos a esta nueva premisa C y añadámosla al razonamiento. ¿Podemos llegar ahora a la verdad de Z? No, dice la tortuga, a menos que aceptemos otra proposición condicional de, si A, B y C son verdaderas, entonces Z es verdadera. Pero en tal caso aún tendremos que añadir E. Si A, B, C y D son verdaderas, entonces Z es verdadera. Y ya veis por dónde va esto, ¿verdad? Tenemos que ir añadiendo y añadiendo y proposiciones hasta el infinito, y nunca podemos alcanzar la conclusión. Aunque la mayoría de gente piensa que esto es un razonamiento que se puede resolver y recorrer en dos o tres pasos, en realidad implica recorrer un número infinito de pasos, y por tanto, como el infinito no se puede recorrer, no podemos llegar nunca a la conclusión. Es la carrera entre Aquiles y la tortuga, pero esta vez en la forma de un silogismo imposible. Ok, me duele la cabeza. Leónidas, no hagas ningún chiste. ¡Pero si no iba a decir nada! Ya, ya, seguro. La paradoja de Sorites. Esta es en realidad una familia de paradojas que juegan con la apaguedad de los conceptos del lenguaje o del sentido común. Imaginaos, por ejemplo, un montón de arena. Sorites, en griego, significa justamente eso, montón. Si le quito un grano de arena, ¿sigue siendo un montón? Parecería que sí, ¿verdad? ¿Y si le quito otro? Bueno, pues también, ¿no? Ahora, si yo voy quitando granos de arena de uno en uno sucesivamente, pues en algún momento dejaré de tener un montón de arena. Pero la pregunta es exactamente en qué momento sucede eso. No puede ser en ningún momento concreto, porque un grano de arena más o un grano de arena menos nunca produce una diferencia relevante. Así que, ¿cómo solucionamos esto? Imaginaos también el siguiente caso. Un ser malvado y despreciable sin escrúpulos secuestra a Jorge Guillermo Federico Hegel y le va arrancando los cabellos de uno en uno. ¿En qué momento se quedará calvo Hegel? Y no vale responder que en ninguno porque es el puto amo, ¿vale? Esto es un tema serio. Y fijaos que si invertimos la paradoja seguimos obteniendo el mismo resultado. Un grano de arena obviamente no es un montón de arena, y si le añadimos otro tampoco tenemos un montón. Ahora, si le vamos añadiendo continuamente granos de arena de uno en uno, ¿en qué momento yo tengo ahí un montón si un grano de arena más o menos nunca produce una diferencia relevante con lo anterior? 6. La paradoja de Dion y Thion. Esta paradoja es un poco gore. Me da como un poco de... de presión aquí en el pecho. Se atribuye al filósofo estoico Crisipo y dice lo siguiente. Imaginemos a una persona llamada Dion y llamemos Thion a esa parte suya que consiste en todo Dion menos el pie izquierdo. Un día a Dion le amputan el pie izquierdo. Pero ahora tenemos dos objetos numéricamente distintos, Dion y Thion, que no sólo ocupan ambos el mismo espacio, sino que están compuestos los dos de la misma materia, y eso parece algo absurdo. No tiene demasiado sentido decir que esta persona es Dion y Thion al mismo tiempo, porque hay algo que es verdad de Dion que no es verdad de Thion, a saber, que a Dion le han amputado el pie izquierdo. Thion, en cambio, no ha perdido ningún miembro, sigue siendo el mismo. Así que uno de los dos tiene que haber dejado de existir, pero la pregunta es ¿cuál? Digamos lo que digamos, la respuesta será muy contraintuitiva. Si decimos que Thion ha dejado de existir, pues parecerá absurdo porque él no ha sufrido ningún cambio, sigue siendo el mismo. Pero también sería absurdo decir que el que ha dejado de existir es Dion, porque él sólo ha perdido un pie. ¿De verdad querríamos decir que basta que una persona pierda un miembro para que desaparezca por entero? Como mínimo parece un poquito extremo. Así que, ¿dónde está el problema? ¿Cuáles son los supuestos que están generando el problema? Dímelo todo en los comentarios. 7. La paradoja del barbero En un pequeño pueblo alejado de la mano de Dios hay un barbero que tiene una regla muy sencilla. Él afeita a todas esas personas que no se afeitan a sí mismas. La pregunta entonces es ¿el barbero se afeita a sí mismo, sí o no? Pues, si se afeitara a sí mismo, no tendría que afeitarse, pero si no se afeitara a sí mismo, entonces tendría que... afeir espárragos ya. Así puesta, se trata de una popularización de la famosa paradoja de Russell, que desestabilizó por entero el edificio de las matemáticas, poniendo en duda la consistencia de la teoría de conjuntos. El conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, ¿se contiene a sí mismo o no? Si no se contiene a sí mismo, entonces, por definición, tiene que contenerse a sí mismo. Pero si se contiene a sí mismo, entonces también, por definición, no se contiene a sí mismo. Y, bueno, ya lo pilláis. ¿A dónde vas? A ver Evangelion, es mucho más fácil de entender. 8. La paradoja del mentiroso Si la paradoja del barbero te ha dejado la cabeza hecha un bombo, habrías sido de los primeros en apalizar al pobre Epimenides cuando en pleno siglo VI a.C. se le ocurrió decir algo tan gracioso como todos los cretenses son mentirosos. Siendo el cretense, ¿estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo? Epimenides da el pistoletazo de salida a la familia de paradojas del mentiroso, que a lo largo de la historia han sido muchas y muy variadas. Por ejemplo, ¿esta frase es falsa, es verdadera o es falsa? Si tenemos un papel en el que puede leerse lo que está escrito en la otra cara es verdadero y le damos la vuelta y leemos lo que está escrito en la otra cara es falso, ¿qué se supone que tenemos que entender? Y terminamos ahora sí con dos paradojas que creo que la mayoría de vosotros no vais a conocer porque, como he dicho antes, no he visto explicadas en YouTube. 9. La paradoja de Moore Escuchad atentamente la siguiente proposición. Está lloviendo, pero creo que no está lloviendo. Nunca había escuchado esta frase y me parece fascinante. Si alguien afirmara esto en serio, parecería estar diciendo algo absurdo, ¿verdad? Nadie puede seriamente decir que está lloviendo, es decir, que reconoce que está lloviendo, pero al mismo tiempo decir que cree que no está lloviendo. Pero aquí parece haber un problema, porque esta proposición es perfectamente consistente, no contiene ninguna contradicción. Es perfectamente posible que, en efecto, esté lloviendo y que al mismo tiempo yo crea que no está lloviendo. Otra manera de ver la paradoja es la siguiente. No es absurdo decir en pasado estaba lloviendo y creía que no estaba lloviendo. Tampoco es absurdo decirlo en segunda persona o en tercera persona, en plan, está lloviendo y tú crees que no está lloviendo, o está lloviendo y él cree que no está lloviendo. Pero, en cambio, sí que es absurdo decir en presente y en primera persona que está lloviendo y que yo creo que no está lloviendo. ¿Por qué afirmar esta proposición es absurdo y, en cambio, no lo es afirmar el resto? He ahí la paradoja de Moore. Diez, la paradoja de Landform Moore o la paradoja del análisis. Por último, una paradoja sobre el análisis conceptual. En filosofía se entiende por análisis conceptual algo así como la definición de un concepto en función de otros conceptos. Y se supone que, si hiciéramos un análisis conceptual correcto y completo de un concepto, el resultado debería de tener exactamente el mismo significado que el concepto original. Es decir, para que sea correcto, el análisis o la definición tiene que poder sustituir el concepto original en cualquier contexto sin que varíe ni un ápice el significado en cada una de estas frases. Ahora, para que este tipo de análisis sea útil tiene que ser informativo, es decir, nos tiene que decir algo que no sepamos ya de antemano. Y la paradoja está en que, con estas definiciones, parece que absolutamente ningún análisis puede ser al mismo tiempo correcto e informativo. Pongamos el siguiente ejemplo de análisis conceptual. Para todo x, x es un marido si y sólo si x es un cónyuge varón. Según lo que hemos visto antes, podríamos decir que el análisis es correcto porque marido representa el mismo concepto que cónyuge varón. Y a primera vista, al menos, parecería que también es informativo, porque ambas expresiones no son absolutamente idénticas. Ahora, si esta proposición uno es efectivamente un análisis correcto, entonces marido y cónyuge varón tendrían que ser absolutamente intercambiables en cualquier contexto. Lo cual nos daría dos. Para todo x, x es un marido si y sólo si x es un marido. ¿Cuál es el problema? Que dos claramente no es una proposición informativa, porque es una tautología. Por tanto, o bien uno en realidad no es una proposición informativa, o bien ambas expresiones no son intercambiables, porque transformarían una proposición informativa en una no informativa, con lo cual uno no podría ser un análisis correcto. Por tanto, parece que ningún análisis conceptual puede ser correcto e informativo al mismo tiempo, lo cual arroja serias dudas o bien acerca de la utilidad del análisis conceptual o bien acerca de su eficacia. Y estas han sido 10 paradojas clásicas de la historia de la filosofía que tienes que conocer sí o sí. Dime en comentarios cuál te parece más compleja y anímate a intentar resolverlas. Si te ha gustado el vídeo, dale click aquí, suscríbete y activa la campanita, porque así YouTube te avisará cada vez que suba nuevo contenido. Y aquí te dejo otro vídeo para que vayas ahora mismo corriendo a verlo, porque así seguirás comiéndote la olla con más y más filosofía. ¡Y nada más! ¡Agur, amigos!